Hola a todos, soy IndaFace y aquí os traigo un nuevo vídeo, bueno, estoy en el nuevo DLC de Battlefield 4, en el DLC Dragon Thief, que se llama, y aquí os traigo mi primera partida en este DLC, en el mapa de Dragon Hundido, y es el nuevo modo de juego llamado Red de Enlaces, que se trata de enlazar banderas, que digamos, o sea, es todo de infantería, es combate de infantería contra infantería, y se trata de conseguir mínimo dos banderas que estén cercanas para bajar los tickets más rápidamente del enemigo. Y bueno, nada, espero que os guste el gameplay y veréis un poco también de la nueva arma, pues el nuevo Wally, que se controla con, que va a control remoto, y nada, espero que os guste y traeré más gameplays de estos, así que nada, espero que os guste y nos vemos al siguiente, hasta luego. a el me lo se el rom themes ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Enlace conseguido! ¡Suscríbete! ¡ cares! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Objectivo de seguridad! Hay un vehículo enemigo, al este de tu ubicación actual. ¡Gracias! ¡Déjado! ¡Déjado! ¡Soldado enemigo! ¡Soy al sol de tu postura! ¡Déjado! ¡Déjado!